Hola, mi nombre es Jimmy Molano, instructor técnico en G-Colza, subinstruidor Caterpillar en Colombia. En el día de hoy hablaremos sobre la facilidad para el mantenimiento de los cargadores pequeños de la serie K de Caterpillar y algunas características de los cucharones que vienen instalados en estas máquinas. Todos los puntos de servicio diario son accesibles a nivel de piso. Pueden abrirse y cerrarse tres puertas de servicio grandes en cualquier orden para permitir un acceso total a los filtros y a los puntos de servicio. Los intervalos de servicio extendido reducen el tiempo de servicio y maximizan el tiempo de actividad. Por ejemplo, el fluido hidráulico se puede cambiar a las 6.000 horas, siempre y cuando se sigan las indicaciones para el intervalo del cambio del filtro hidráulico 2.000 horas y se monitoree el aceite por medio del muestreo cada 500 horas. Otras características adicionales de servicio incluidas en esta máquina son Bomba eléctrica de cebado Postes de arranque auxiliar Acá el positivo, acá el negativo Siga las instrucciones del manual de operación y mantenimiento cuando intente arrancar con cables auxiliares Mirillas fáciles de observar Nivel del refrigerante del motor Nivel del tanque hidráulico Nivel del aceite de la transmisión La máquina cuenta con tres filtros de combustible que se instalan secos. La bomba eléctrica de cebado Llena los filtros evitando que al prellenarlos combustible sin filtrar pase al sistema de combustible Fácil limpieza de los núcleos del radiador Los cuales son de plano sencillo con seis aletas por pulgada ampliamente espaciadas Los cargadores pequeños de la serie K de Caterpillar vienen con cucharones de la serie Performance Los cucharones Performance para cargadores están diseñados para aplicaciones de carga de camiones, transporte y acumulación de material El rendimiento en estas aplicaciones de producción se mejora con materiales como arena, grava y agregados El cucharón Performance no es un cucharón nuevo Es un nuevo diseño que ayuda a obtener un rendimiento superior en los cucharones orientados a la producción Con este cucharón podrá comprobar que la máquina puede cargar material más fácilmente transportar más material y ahorrar combustible Los cucharones Performance tienen un piso más largo lo que facilita la penetración en la pila Un menor tiempo en la pila equivale a menos consumo de combustible Los cucharones Performance tienen factores de llenado más altos hasta el 115% si se comparan con otros cucharones de la misma capacidad Esto significa que se puede trasladar más material con cada pasada mejorando la producción en comparación con otros cucharones de tamaño similar La forma del cucharón, el ángulo plano de ataque, el perfil curvo, la garganta más ancha están diseñados para favorecer la retención del material y tamaños de carga constantes Un protector contra derrames desvía el exceso de material de los pasadores de articulación los brazos de levantamiento, los cilindros hidráulicos y los sensores de inclinación para proteger estas áreas de la máquina Para cualquier otra inquietud, por favor consultar con su distribuidor Caterpillar GECOLSA en Colombia